el vehículo suzuki con el sensor nuevo aceleralo saludos bienvenidos a un vídeo más amigos de la casa del sensor nicaragua la ocasión seguimos con un caso bien interesante de un vehículo suzuki celerio este vehículo nos está presentando problemas lo que tiene que ver con la señal del sensor de velocímetro hicimos nosotros seguimiento de la señal hasta dentro de la computadora inclusive hasta dentro del micro la señal estaba llegando bien pero no teníamos interpretación de los datos parte de la computadora no se estaba compartiendo al clúster y entonces la señal del velocímetro no estaba funcionando ahora aquí estamos nosotros viendo la señal del sensor aquí tenemos la señal del sensor y podemos ver aquí algo que nos llama la atención a nosotros y es esta deformación pequeña que tiene una señal cuadrada y si podemos también hacer un análisis a la señal estamos viendo que la señal tiene un valor pico a pico de entre 5 a 7 voltios ese es el valor ahí está 6 multiplicos hay una hay una hay una variación del valor de la señal 5 a pico esa variación no la tenemos en el otro sensor y el otro sensor deja de funcionar aquí el asunto principal está en el problema con el sensor que es lo que vamos a hacer ahorita estamos probando con esto y si está funcionando lo voy a enseñar está dando vueltas la y si está funcionando el velocímetro ahora lo que vamos a hacer voy a poner el sensor viejo de vuelta el sensor que estaba anteriormente para que veamos eso mismo así que acompáñenos ok ahora tenemos la señal del sensor que tenemos puesto ahorita que era el que andaba puesto con el que estaba dando el pedido de falla y podemos ver la señal del sensor que es cuadrada completa el trigger le puedo sacar el trigger para subirlo un poco ahí para poder tener la señal un poquito más heavy ok ahí la podemos ver más rápida la señal más quieta y podemos ver aquí como la deformación no está presente en la señal cuadrada y esa señal mide lo mismo señal cuánto está pico a pico esta señal pico a pico está más alta y se va hasta casi 10 o hasta 18 voltios ese es el problema principal ¿ya? la señal pico a pico está midiendo mucho más de lo que la computadora quiere y ahí es donde se genera el problema directamente con la señal de este sensor y tiernamente como pudieron ver en los videos pasados todos los que están en youtube ustedes vieron ahí ¿verdad? como era la señal dentro de la computadora por donde pasaban los filtros que teníamos una resistencia pull down que le baja el tamaño pero o sea no cumplieron los requisitos del micro y ahorita ahí tenemos funcionando y no tenemos no tenemos trabajando el velocímetro está caído el velocímetro está caído no está funcionando entonces imagínense ustedes este caso que vemos aquí en la parte electrónica un caso gracias a Dios resuelto aquí ahorita con el cambio del sensor no tuvimos que hacerle nada a la computadora pero ya saben que hay esa diferencia y aunque estén mandando la señal cuadrada la amplitud de la señal está afectando saludos a todos que se les bendiga hasta la próxima